Al igual que muchos animes, Inazuma Eleven tiene tanto una serie animada como un manga que cuenta la historia de esta saga. Pero algo que diferencia a la serie del manga es que ocurren sucesos distintos en ambos. Por ejemplo, hay pequeños cambios como que Sam Kingkite, jugador del Raimon en el anime, en el manga nunca aparece. Y en su sustitución estaría Paul Peabody, el mejor amigo de Mark, en el manga. Pero hay otros cambios que son bastante más grandes que un simple jugador, como es la inexistencia de una temporada entera de la serie. Como muchos de vosotros ya sabréis, en el manga de Inazuma Eleven se salta directamente de la temporada del Fútbol Frontier a la temporada del Mundial. Haciendo así que todos los acontecimientos relacionados con la Piedra Alius nunca llegasen a existir en esta historia. Y es por eso que, como habéis leído en el título, hoy vamos a ver cómo hubiera sido el manga de Inazuma Eleven 2. El cual, por cierto, aunque no exista como tal, sí que se tenía pensado hacer. Es más, aquí os dejo el póster que diseñó Tenya Yabuno, el dibujante de los mangas de Inazuma Eleven para esta segunda temporada del manga. Pero bueno, vamos a empezar con lo interesante. Pero no sin antes comentaros que este vídeo lo estoy haciendo en colaboración con los sillizos Bruxelles. Unos chicos que dibujan con el arte de Inazuma Eleven, ya sea el del anime o el del manga en este caso. Así que para celebrar, entre comillas, el lanzamiento de este vídeo, hemos decidido hacer un sorteo en su cuenta de Twitter. La cual, si llega a los 500 seguidores, sortearán un dibujo de un personaje para el ganador. Así ya sabéis, quizás seguirles que tenéis el link de su cuenta en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con las escenas exclusivas de este vídeo. Comenzando por el regreso de Axel Blaze al equipo del Raimon después de haber tenido que abandonarlo. La verdad que esta escena es una de mis favoritas en el anime y en los videojuegos. Y tiene pinta de que si hubiese sido así en el manga oficial, también habría sido de mis momentos favoritos. Y si os preguntáis cómo hubiera sido la tormenta de fuego en el manga, pues os dejo aquí unos extractos del tomo especial del manga de la amenaza del ogro. En el cual se explica cómo Axel consigue dominar esta super técnica. De todas las escenas que veremos en el vídeo, esta es la única escena oficial en los mangas. Dejando un poco de lado el tema de Axel volviendo al Raimon, vamos a continuar con esta escena que, en mi opinión, es de las más tristes de todo Inazuma Eleven. La cual es cuando Mark está llorando en el Foxhore por la pérdida de tantos amigos por el camino en su lucha contra la Academia Alyos. En esta página podemos ver al propio Mark entre lágrimas, recordando momentos como por ejemplo cuando Axel se tuvo que marchar del Raimon. La desesperación de Nathan, la lesión de Kevin contra la Royal Academy Redux, entre otros muchos momentos. Y ya que hemos mencionado a la Royal Academy Redux, ¿qué os parece ver cómo serían Kalef, Sanford y King de las Redux en el manga? Pues aquí tenemos una escena conjunta entre los tres, que me parece espectacular, sinceramente de mis favoritas de todo el vídeo. Aparte de los diseñacos de Joseph King y David Sanford junto al de Kalef Stonewall, que me parecen, ya digo, una locura. De fondo podemos apreciar a Ray Dark y a Yud, que me parece un detallito que, pfff, es increíble. Pero bueno, a estas alturas del vídeo muchos diréis que dónde está Saun, que todavía no hemos visto ninguna escena suya propia. Bueno, tranquilo amigo, aquí te traigo dos escenas por falta de una. La primera tenemos esta en los vestuarios del Campo de las Estrellas, en el partido contra el Génesis. En la que podemos ver cómo Saun está intranquilo por la presión de Aiden que se ve reflejado, en este caso, en el espejo del vestuario. Una escena muy reconocida por parte de los hermanos Frost, al igual que la siguiente, en la cual podemos ver cómo Saun estalla, literalmente, si mal no recuerdo, en el partido contra el Epsion en el centro de Osaka. Pero bueno, ahí la tenéis, Saun por una parte y Aiden por otra. Ahora vamos a hablar de los rivales principales de esta temporada, los cuales son los capitanes de los equipos de la Academia Alius. Aquí podemos apreciar tanto a Hanus, Valid, Torx, Gazelle y Sen, los cinco apoyados sobre el meteorito de la Piedra Alius. Esta es otra ilustración que me parece increíble la manera en la que están representados cada uno de los capitanes de la Alius. Y que lamentablemente no podremos ver su desarrollo en el manga en este vídeo, ya que el Money Money no da para tanto. Y bueno, aunque no podamos ver mucho el trasfondo de los jugadores de la Academia Alius a lo largo de este vídeo, sí que podemos ver algún artwork más de alguno de estos personajes. Aquí tenemos tres diseños de los que yo creo que son los tres personajes más importantes dentro de la temporada de Inazuma Eleven 2. Nathan Swift, Sen y Aiden Frost. Son tres dibujos que hicieron hace tiempo los chicos de la cuenta de los Rillizos Crusé y que me han dado permiso para ponerlos en el vídeo y que así este quede más completo. La verdad que son unos diseñacos increíbles y que llevan un curro de la hostia, así que espero que sepáis apoyar bien este gran trabajo con un buen like y siguiendo la cuenta de Twitter de estos chicos. Y bueno, después del momento spam tan rico que os ha metido, vamos a seguir. Pero bueno, estamos hablando mucho del presente en este vídeo. ¿Por qué no retrocedemos unos años hacia atrás? Por ejemplo, al momento en el que Lina está con Xavier y Astra. Esta es una escena exclusiva de las ilustraciones de los créditos finales del juego de Inazuma Eleven 2 y que me parecía obligatoria de representar con el estilo del manga. Ahora vamos a volver a donde estábamos, el partido contra el Genesis, con la escena de Saun en el vestuario. Y bueno, ¿cuál es el acontecimiento más importante de todo el partido del Genesis? Exacto, el balonazo de Axel a Saun. Nada, todos sabemos que lo más épico del partido es la super técnica entre Axel, Saun y Mark. La tierra. Sinceramente, si me tengo que quedar con una escena del vídeo de hoy, esta yo creo que sería la que más me gusta de todas. Tanto por la realización de la super técnica como la parte en la que están rematando el balón. Literalmente es una escena perfecta. Y para terminar el vídeo de hoy, otra de mis escenas favoritas, no por la realización de la misma, que también, sino por el lore. Sería esta parte de aquí, en la que llegan los emperadores oscuros al Raimon y se presentan a Mark y los demás. Pero claro, como hemos mencionado al principio del vídeo, el manga y el anime tienen pequeñas diferencias entre sí. Y yo creo que si el manga de Inazuma Eleven 2 hubiese salido, en los emperadores oscuros nos encontraríamos con Paul Peabody y Aurelia Dingle. Peabody se lesionaría en alguno de los partidos contra la Alyus y Aurelia se uniría al equipo al igual que Thomas Feld. Además, este escenario tiene una base entre comillas oficial, ya que en los juegos de Inazuma Eleven, el equipo de los emperadores oscuros iba a ser así, con Paul Peabody y Aurelia Dingle. Pero finalmente se rechazó la idea, y creo que reciclarla para el manga sería lo más inteligente. Así que como digo, en los emperadores oscuros tendríamos, como podemos ver, a Aurelia, Peabody y los demás integrantes del Raimon que se fueron lesionando a lo largo de la historia. Y con esta última escena, aunque me fastidie, terminamos el vídeo de hoy. Os recuerdo que en la descripción tendréis la cuenta de Twitter de estos chicos que han hecho estas escenas del vídeo, para que podáis participar en el sorteo si llegan a la cifra de los 500 seguidores. Si os molaría que trajese más vídeos sobre los mangas de Inazuma Eleven, espero que apoyéis mucho este vídeo, porque la verdad que ha costado mucho trabajo. Y como digo, si os mola este tipo de vídeos, tengo un par de ideas que tal vez os traiga en un futuro. Así que ya sabéis, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si no estáis, y seguirme por mis redes sociales, que las tenéis siempre en la descripción. Y ahora me despido, hasta otra. ¡Suscríbete al canal!